Con el objetivo de bajar los problemas de inseguridad en el campus de la Universidad de Sonora, se analiza la posibilidad de permitir la libre entrada a elementos de seguridad pública, informó la vicerrectora de la Unison, Arminda Guadalupe García de León Peñuñuri, quien en el mismo tema agregó que nunca se ha constituido como ilegal la entrada de la policía a la máxima casa de estudios en el estado, sino que más bien ha sido un acto de respeto por costumbre. Mire, le voy a decir una cosa, el acceso a agentes municipales no está legalmente prohibido, es más que todo una cuestión que se ha hecho, como pudiéramos decir, como una tradición, una costumbre, es algo que se da como parte de un respeto hacia el espacio universitario, pero no es una cuestión, creo yo, de autonomía, pero cuando se han presentado situaciones de infrag... o sea, que infragante y se sorprende alguien que entra, ellos piden permiso, avisan y entran y se han detenido gente, pero no como la presencia, porque la universidad, como en muchos, creo yo, lugares, como en muchos establecimientos, empresas, etcétera, tiene su propio equipo de seguridad, entonces es complementario y es apoyo y está en colaboración y está en contacto con la policía municipal. Está para cuestiones de prevención y de atención, en cuestiones también de cuando se sorprende a alguien, por ejemplo, pero se pone a disposición de las autoridades competentes. Arturo Salsido González para Unirradionoticias.com